Con Briar sigo teniendo las dudas de qué ítems son los óptimos. Creo que Briar letalidad no es tan buena ni en ninguna partida, seguramente. Bueno, la mayoría de Briar se hace en Blade of the Ruined King. De Briar es que tienen buen resultado en... En verdad, obviamente no vas a hacerte Blade en jungla porque es terrible. Blade, la gracia que tiene es en línea, el potencial de uno contra uno que tiene y el sustain que te da en línea. Por eso tiene sentido en línea. Y asumo que la versión de Blade of the Ruined King de jungla viene a ser un ítem de letalidad. Kraken, Trinidad, Ginso... No. Asumo que puedo probar de ir Briar con Ghost también. Bueno, no sé. Pierdes algo de explosividad. Tío, el feeling que tengo con Briar es que todos los ítems funcionan bien. De forma no irónica. La MS en Briar es buena. ¿Qué te refieres? ¿Cuando proqueas Blade? Sure, te puedo comprar eso. Puedo probarlo, pero yo creo que eres demasiado squishy con Blade. El problema de Blade es que limpias muy lento, de nuevo. El problema con Blade es que limpias lento. El problema es que necesito poder pushar waves y hacer cosas. Pero, en fin, podría ir de segundo ítem Blade. Eso te lo podría comprar. Apuestas abiertas a ver cuándo el Zoe les pone impuestos. Tío, tengo que hacer la prueba de si limpio más rápido esto con la E o con la W. No tiene Flash Chai. Aquí debería morir con un 100% de chance. ¿Veis? Lo bueno de esta clear es que puedo hacer jugadas. Nice. Really good, man. Y ahora, por ejemplo, lo que puedo hacer es hacer topside, cangrejo y tu botside. O incluso puedo buscar un gank arriba. Te da como mucha libertad esta clear, ¿sabes? De hacer cosas. Mi champion está bastante roto en DPS. No es como que mi champion le falte DPS. Así que... Oh, debería estar muerto aquí. Las posibilidades que me da limpiar de esta forma, de jugar la partida en todos lados, son muy altas. Ya veis, la gente es muy mala en este elo. Muy, 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 muy mala. ¿Qué pasa? Que con Fidel no puedo castigarles muchas veces. No puedo castigarles. Está fuera de posición, sin barrera. ¿Puedo buscarla? No, está tepeando la otra. Me hubiera gustado ver eso con Fidel Sticks, a ver qué pasa. Porque mi champion está OP. Esta partida voy a probar Stride Breaker. Creo que no es horrible el ítem. Además es más barato, ¿no? Que 3-300, 3-300... Oh, actually, es lo mismo. Tío, es que la Lux está fuera de posición completamente. No sé qué coño está haciendo. No sé qué coño está haciendo. Pero ¿por qué no vienen, loco? Un poco más y me muero ahí por culpa de estos retrasados. Oh, va 5-0 mi Kaisa. Está bien. Tengo un poco la polla. Eso, pero bueno. No hay chance de querer gankear. No puedo gankear con toda mi jungla. Ya, el problema del Stride Breaker es que creo que no tiene mucho daño. Y se va a morir Eres un pedazo de inter Vamos a meter a todo el mundo Otra vez me muero con toda la jungla Súper malo eso Bueno, es un lado típico que no voy a hacer nunca En plan, morirme dos veces seguidas yendo ultra mega Super omega fedeado Teniendo toda mi jungla porque eso me pierde el game completamente Y ahora no tengo tiempo a hacer nada No tengo tiempo, no tengo No tengo nada a mi favor En esta partida ya 5-0 Kaisa, eso ayuda La partida estaba ganada y ahora está mal Iba ultra mega por delante de la Nidalee Y ahora voy por detrás Buscar a la Nidalee estaría muy bien Le sigo sacando algo de oro No creo que tenga un ítem terminado Oh, fuck me, man De verdad Al único Al único Que no tocaba darle Que barbaridad Le doy a la Nidalee Mato a los tres Le doy a la Lux Mato a los tres Le doy al Nautilus Y nos morimos todos Oh my god Que puto tilteo llevo encima Holy shit, man Virgen santa de mi puta vida Al único que no le podía dar Me parece puto alucinante Tío, joder Suerte que va fedeada la Kaisa, tío Oh my fucking god Yo mi Blizzcrank no se ni como está ganando línea con lo malo que es Hay pedazo de sinvergüenza Vale Esta partida ha sido muy buena early game Es lo que cuento con ello En plan La clear me ha permitido tener un early game perfecto Luego de throweado Pero Pero de nuevo Eso ya es problema mío Me están contesteando esto Me parece alucinante Lo que es que A ver Yo que sé Mi equipo también es horrible Las cosas como son Pero bueno Eso de dar el heraldo de gratis Me parece Una broma Pero de mal gusto Acertáis Y vamos a hacer eclipse Bueno no Creo que hay cinco personas medio Ya Hay cinco personas medio Trágico Bueno No es horrible Asumo En plan Yo ahí creo que de ultear Al fin y al cabo Porque es como Mi Atrox 10-0 Ha decidido que es una jugada buena Guau Que pena tío Un HP de nuevo tío No tiene flash Bueno Sure Da el dragon up Yo priorizaría dragon sinceramente Creo que te escalamos infinito Voy a chuclar el fan de arriba Me suda los cojones Sé que alguien lo va a querer Y alguien se va a enfadar Porque lo pille I don't fucking care Me sorprende que hayan decidido hacer eso Vamos a matarlo aquí Vamos a matarlo aquí Ya no Está sola Ole A mi chap estáo pedo Me saca 2100 de euro Y le he ganado eso 2100 de euro No hay forma de que me defiendas De que mi champion no es trope Simplemente sabe Perfeccionar este champion Porque creo que tiene el potencial Pero sabe Saber Itemizarte bien Y jugarlo bien A ver No me parece horrible No me parece horrible el strike breaker Pero eso tampoco Creo que es algo queутствych He jugado muy buen early game Pero he jugado algo muy mal mid game Decentrate game no sé, parece un buen ítem, nadie se lo hace por eso, el problema del stride breaker es que te da muy poco no sé es como que te da pocos stats de combate no es especialmente te hace muy tanky, siendo realistas pinta el ítem más como que mejor synergy hace con Briar me refiero, te da muy speed le quitas muy speed, te da vida te da D, te da attack speed pero nadie se hace stride breaker, con lo cual el ítem debe ser muy débil no, 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 no